Estoy junto al doctor Álvaro Carreño, cirujano vascular de clínica Dermopain. Gracias por estar hoy día con nosotros, Álvaro. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, para hablar de un problema que es bastante frecuente en las mujeres, tú me puedes señalar cuán frecuente es especialista, que son las arañitas vasculares, que tienden a confundirse además con las várices de las piernas. Claro, en realidad las arañitas vasculares son unas dilataciones de venas también, muy superficiales, que están entre medio de la piel, a diferencia de las várices que están bajo ellas, y que tiene una frecuencia muy grande. Este problema estético, generalmente, que vamos a explicar, tiene una prevalencia alrededor de, se habla de 80% de las mujeres alrededor de su vida. Es posible tener hasta un 80%, entre 50% y 80% dicen los trabajos de la prevalencia. Y es una dilatación venosa que se llama telangiectasia y que se ve principalmente en mujeres, porque tiene mucho que ver con los estrógenos que la mujer posee, tiene que ver mucho también con los embarazos. Por lo tanto, se ve una prevalencia mucho más grande en el sexo femenino. Correcto. Estas arañitas vasculares aparecen fundamentalmente en la zona de los muslos, las puedes encontrar en las pantorias. ¿Cuál es la localización más frecuente? Claro, es muy importante saber, pueden estar en varias partes de la pierna. Hay algunas localizaciones que son más frecuentes, como la cara externa de los muslos, pero hay algunas localizaciones importantes para el cirujano vascular, como son la cara interna de la rodilla y también al lado del tobillo, porque pueden denotar que hay algún problema interno de menas más profundas que están funcionando mal. Correcto. Es decir, estas arañitas que uno ve, que son estéticamente muy feas para ir a la playa, a la piscina, que la gente tiene un poco aversión a ellas, este problema puede denotar que haya problemas de venas internas. O sea, hay problemas de válvulas que pueden estar funcionando mal y eso hay que investigarlo con algunos exámenes. Eso puede ser un llamado a atención, una señal de alerta de que podría estar produciéndose otro problema. Exacto. Lo que le digo, si me parece paciente, esto puede ser el apunte Leisberg, de algo que puede estar funcionando mal internamente, por lo tanto hay que estudiarlo. Correcto. ¿Existe alguna edad más, tú decías, por ejemplo, la relación con el embarazo, con los estrógenos, que son las hormonas? ¿Hay alguna otra relación, por ejemplo, con el hábito de fumar, con la obesidad? ¿Se han encontrado otras relaciones? Sí, tiene, generalmente las varices, también las arenitas vasculares, se han visto algunos factores que son predisponentes, como son los embarazos, las hormonas anticonceptivas, gente que está mucho tiempo de pie en su trabajo. Las personas, por ejemplo, en guardia de seguridad, una promotora que está mucho tiempo de pie en su trabajo, puede tener más posibilidades de arenitas vasculares, tiene que ver los anticonceptivos orales, tiene que ver el sedentarismo también, es importante saber que la musculatura de las piernas, al fortalecerse, tiene un factor protector para hacer arenitas vasculares, y el sobrepeso también es importante porque aumenta la presión intraabdominal, y el factor más importante, que es el único, lamentablemente, que los médicos no podemos tratar, es la parte genética, la parte hereditaria. Cuando hay madres con varices, padres con varices, o abuelos con varices, la descendencia tiene muchas posibilidades de hacer varices y arenitas vasculares. Correcto. Cuando hablamos de varices, ¿no es cierto?, hablamos de un problema situado en las pantorrillas, que produce dolor, que si no se atiende a tiempo, en el plazo, podría producir incluso daños en la piel, podría ser fuente de una trombosis venosa, por ejemplo, un cuadro bastante grave. Pero quiero volver al tema de las arenitas vasculares, el tener arenitas vasculares, siendo que podría ser el llamado a atención para las varices, por sí sola podría producir alguna complicación, estoy pensando en aquellas mujeres que ven sus piernas y dicen, ¿no será que aquí, por ejemplo, podría aparecer una trombosis o algo grave? No, no, es muy raro que las arenitas vasculares vayan a tener una complicación, salvo que estén en el contexto de una enfermedad más importante. Habitualmente es difícil tener arenitas solamente, también se ven intercaladas con varices más grandes, que son varices reticulares o tronculares. Lo que es muy importante es que el paciente muchas veces pregunta, doctor, ¿es posible que esta pequeña arañita se me convierta en varices? Tampoco es así, porque habitualmente están en otro plano con respecto a la piel y no se transforman en varices, se pueden aumentar con los factores que hablamos, pero no es que se transformen en varices grandes, tronculares, como son estas con más relieve. Álvaro, en ese sentido, ya pensando en el tema del tratamiento, ¿hoy día existe tratamiento definitivo para las arañitas vasculares? ¿Es posible eliminarlas? Sí, es posible eliminarlas, tienen muy buen tratamiento. Tenemos que siempre decir al paciente que esto puede volver, porque hay un problema hereditario y genético. El paciente tiene tendencia a hacer estas arañitas vasculares, pero hay tratamientos muy importantes ahora que tienen muy buenos resultados, como son la escleroterapia, que son una inyección que se pone con una aguja muy fina, que no produce dolor, y que es un líquido en que tú puedes inyectar dentro y se va cerrando esta venita por dentro lentamente. Son varias sesiones, se va repitiendo el tratamiento, pero uno logra también un buen resultado. Se complementa esto un tratamiento con un láser, con un láser de piel, que es distinto al láser que usamos endovascular. Es un láser de piel o transdérmico, en el cual nos permite tratar estas arañitas vasculares. Claro, en el video ahí se está viendo tratamiento, claro. Ahí está la inyección, se está inyectando directamente este vasito, y uno ve cómo se va esclerosando, cómo va desapareciendo la venita, directamente. Estos vasitos tienen algunas venas que son un poquito más grandes, que se llaman venas nutricias, eso es lo que se está inyectando en ese video ahí. Correcto. Y se ve cómo se barren los glóbulos rojos, por lo tanto, al producir la inyección, deja de verse en forma momentánea el glóbulo rojo dentro de estas venitas. Como ustedes ven ahí, ya piensan... Impresionante cómo va desapareciendo, se va barriendo, se va barriendo, eso es un efecto que es transitorio. Igual uno tiene que tener varias sesiones para lograr un resultado definitivo, pero sí de una sesión a otra, que se hace habitualmente una vez al mes o cada tres semanas, y encuentras un resultado que el paciente va anotando. Correcto. Arañitas vasculares, fíjate que interesante tema que vimos hoy día, entonces podemos decir que no es algo grave, que sin lugar a dudas los doctores siempre lo van a estudiar y van a ver el contexto en que están estas arañitas vasculares que hoy día el tratamiento a través de esta esclerosis, ¿no es cierto?, y también del láser que tú mencionabas. Del láser, claro. Ahí se ve en la imagen un láser, el láser transdérmico, el láser de piel, que se descarga una energía, que es una luz, de una luz que va principalmente, tiene una versión sobre el glóbulo rojo, y ahí ustedes ven cómo se produce un espasmo de la vena, se cierra la vena, también un efecto momentáneo, pero a la larga, en combinación con la escleroterapia, tiene muy buenos resultados y el paciente siempre queda contento después del tratamiento. Buenísimo. Muchas gracias Álvaro por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecemos a la clínica Dermabain, www.dermabain.cer. Muchas gracias Álvaro por estar hoy con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Y seguimos con más doctores en casa. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!